Bueno, 49 discos ya en el mercado, el último, un adiós en la distancia. Ese título, ¿por qué? Juan, bueno, Emilio. Ese título, pues, Emilio lo va a decir, pues, yo no me atrevo. Es como un homenaje a nuestro hermano Paco, ¿no? Que de dentro de la letra que lleva la sevillana, hemos cogido ese trocito para dedicárselo a él con mucho cariño. Con el cariño de toda la vida juntos y esperamos que mientras estemos vivos seguiremos recordándolo con el mismo cariño, ya que el año pasado... Este tema, perdón, Emilio, este tema me llamó Felipe Campuzano a las 3 de la mañana. Me dijo, Guanichi, ¿por qué me dice Guanichi? Guanichi, he hecho cuatro temas para tu hermano Paco, para Bravío, él le llamaba Bravío, y me hizo los cuatro temas, y digo, bueno, Felipe, ¿qué quiere que te diga yo? Entonces, cuando estábamos en el estudio de Jesús Bola, grabando, digo, bueno, ¿y si llamo a mi Paco, a mi Paco de Lucía, y hace unas cositas también? Entonces, lo llamamos, lo aceptó, y ahí quedó, ahí han quedado las cuatro sevillanas, que después haré una, una o dos, y después ya las otras dos las vais a escuchar cuando compréis el disco. Si no, no, esta se la había dedicado, esta no, este pop, este... ¿El que vamos a cantar ahora? Esta se la había dedicado a una niña, a una niña muy simpática, que me quiere mucho, que es un fan mío de Gibraleón, de la sobrina de Pedro, del casino de los labradores de Gibraleón, y se llama Paloma, y de aquí le mando un besito, y esta va para ti, Paloma, ¿vale? Un besito. Siento tus labios fríos, cuando te beso, cuando te beso, siento tus labios fríos, cuando te beso. Cuando te beso, y te noto distante, desde hace tiempo, y te noto distante, desde hace tiempo. Si ya no sueñas conmigo, ni me dices al oído, palabras de amor, si has dejado de quererme, hay dinero. ¿Dónde fueron los besos que tú me dabas? Que tú me dabas, ¿dónde fueron los besos que tú me dabas? ¿Dónde fueron los besos que tú me dabas? Que tú me dabas, esos besos ardientes, que me embriagaban, esos besos ardientes, que me embriagaban. Si ya no sueñas conmigo, ni me dices al oído, palabras de amor, si has dejado de quererme, hay dinero. Bueno, los marismeños, marismeños, que el artículo lo quitamos ya hace mucho tiempo, ¿eh? Porque hay gente de Pavia que dice... Pero más de meño que de Mari, ¿eh? Esta tarde con nosotros... Llevamos hacia ahora las dos de mi hermano. Vale. ¿Si te parece? Yo, claro que me parece. Yo creo que al público también le parece. En la mente de todos está, por supuesto, tu hermano, nuestro amigo y queridísimo Paco. Hace casi un año que nos abandonó, como bien tú nos has dicho antes. El 18 de mayo. El 18 de mayo. Y yo sé que tú se lo vas a cantar desde el cariño y nosotros lo vamos a recibir desde el cariño. Yo se lo voy a dedicar a mi hermano y también a la mujer de Emilio, que hace dos meses también ha fallecido. Y entonces, pues, llevamos una rasita así un poquito, ¿verdad? Un poquito regular. Muy simpática, llevamos una rasita simpática, ¿verdad? Un poquito regular, Emilio, también sabíamos... Pues a Fina y a mi hermano y a su familia. Desde aquí un beso muy fuerte. Hermano, un beso. Ya hay un maris meño menos Que le faltará el rocío Que le faltará el rocío Ya hay un maris meño menos Que le faltará el rocío Su voz se quedó en silencio Entre el humilde gentío Entre el humilde gentío Cantando por Sevillana Entre el humilde gentío Nunca más le cantará A su virgen de rocío Y vuelva que marinera De fandango tan sencillo Recordará siempre a Paco Cantando, siempre cantando Al maris meño bravío Ya hay un maris meño menos Que le faltará el rocío Que le faltará el rocío Ya hay un maris meño menos Que le faltará el rocío Y entre su vida bohemia Nos ha dejado un vacío Nos ha dejado un vacío De alegría y sentimiento Nos ha dejado un vacío Antes cantábamos cuatro Y somos tres en el rocío Y vuelva que marinera De fandango muy sencillo Recordará siempre a Paco Cantando, siempre cantando Al maris meño bravío Gracias Muchas gracias Bueno, Maris meño es esta tarde con nosotros Y Juan desde el corazón Y costándole todo lo que todo el mundo entiende Cantándole a su hermano Paco En este pequeño homenaje Que le hemos hecho desde aquí Has visto que, no sé si te has podido Casi fijar en las imágenes Que hemos puesto de él Sí, y no sé cómo he podido cantar No sabes cómo has podido cantar Bueno Pues sí, claro que sí La fuerza sale de donde Un artista de donde le sale la fuerza Juan Y la buena cara Del corazón y de Él me está dando fuerza Él me está dando mucha fuerza Bueno Me está dando mucha fuerza